...aunque arrancó en el entorno de la Feria de los Sabores... ...el VI Festival de los Títeres del Hidalgo... ...continuaba en el Teatro Emilio Gavira... ...una compañía granadina que practica un arte multidisciplinar... ...su nombre, Nariz, tiene un motivo. "...la nariz de Pinocho es como un símbolo muy representativo... ...y además la nariz de Payaso es la máscara más pequeña... ...entonces estábamos ahí pensando el nombre de la compañía... ...y bueno, al final pues sintetizamos en que la nariz... ...era un buen símbolo también del teatro... ...al fin y al cabo el teatro que es una mentira... ...y cuanto más teatro hagamos más nos crecerá la nariz... ...o creceremos nosotros, algo así". La compañía ponía sobre la escena del Auditorio Municipal... ...la obra demo, elegía del momento... ...una función basada en la máscara y en un movimiento de objetos... ...que producen con fluidez cambios de escena... ...se trata de un espectáculo familiar... ...aunque es apto para niños a partir de siete u ocho años. "...va sobre cómo la tecnología empieza a afectar a las relaciones familiares... ...y creemos que a partir de esa edad es cuando los niños y niñas... ...empiezan a relacionarse con la tecnología... ...empiezan a ignorar a sus padres... ...los padres también son los que están relacionados mucho con el móvil... ...la tablet y dejan de prestar atención pues... ...a los niños y niñas... ...entonces creemos que a partir de esa edad es lo ideal". "...el títere puede ser cualquier objeto inanimado al que damos vida... ...lo que pasa es que claro, los títeres de guante... ...es un poco más evidente ¿no?... ...porque introducimos la mano dentro del títere... ...y lo movemos para darle vida... ...la máscara en cambio es sólo para la cara... ...y parece que es otro lenguaje diferente... ...pero en realidad podríamos hablar de que la máscara es un títere... ...o sea, nosotros nos ponemos la máscara para dar vida a un personaje... ...que es lo mismo que si lo hacíamos con la mano". El argumento se desarrolla en el ámbito de la familia... ...y su relación con el trabajo, el ocio y en definitiva la vida... ...la acción se sucede mediante cambios de escena... ...música y efectos de sonido... ...para seguir el argumento en este caso no hacen falta las palabras. Chema Caballero es el autor del texto... ...y la dramaturgia de Elegía del Momento... ...como lo fue también de En Amor, el niño pez... ...que representó en este mismo festival en 2017... ...la compañía ha sufrido los efectos de la crisis sanitaria... ...como todo el sector cultural... ...especialmente el que necesita al público para subsistir. "...hay máscaras, hay títeres, hay danza contemporánea... ...es un espectáculo multidisciplinar... ...al final utilizamos estos recursos... ...de la amplia paleta que tienen las artes escénicas... ...para transmitir de la mejor manera posible un mensaje... ...y ese mensaje tenéis que venir al teatro para descubrirlo". "...entonces pues se produjo un parón en todo nuestro sector... ...y ha sido difícil ir de nuevo como reincorporándonos a los teatros... ...pero la verdad que el público está respondiendo muy bien... ...cada vez se van llenando más los teatros... ...y esperemos que siga así, que nos volvamos a lo de antes". "...y nada, ya pensando en el próximo espectáculo... ...que con un poco de suerte en dos otras ediciones... ...de Títeres del Hidalgo estaremos por aquí, esperemos". El Festival de Títeres del Hidalgo se desarrolla a lo largo de los fines... ...de semana de mayo, tanto en el Teatro Emilio Gavira... ...como en otras localizaciones, como el Museo Municipal... ...o el entorno de la Plaza de Toros para los espectáculos al aire libre. Lo siguiente será Blue, la historia de una semilla... ...de la compañía Naranja Luna... ...el viernes 13 de mayo en el Emilio Gavira a las 7 de la tarde... ...obra recomendada para el público infantil entre 4 y 10 años. ¡Suscríbete al canal!